El profesor ha desaparecido. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo que el profesor ha desaparecido? ¿Que está en el puto triángulo de las Bermudas o qué? Yo qué sé, no lo sé. Pero ahora lo importante es que tenemos que tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer con el oro? Perdóname, querida, ¿vos pensás montar un referéndum acá? Porque a mí la democracia me la suda, ¿eh? Y el oro sale. No hay lugar para debate, porque acá a este grupo si le das para debatir, todos sacan el alma. Y acá la saqué yo primero, no me jodan que nos conocemos, ¿eh? La policía podría estar ahora mismo por donde queremos sacar el oro. La policía no está en el estanque de tormentas. El plan sigue su curso, ¿entendiste? Si eso fuera así, estaríamos cometiendo el robo más estúpido del mundo. Fundir 90 toneladas de oro para dárselas a la policía. Y la policía no está en el estanque de tormenta. Y el oro no nos vale de nada acá. ¿Lo entendés o no lo entendéis, querida? Tenemos el oro de rehén. Muy bien. Cogemos al rehén, se lo ofrecemos a Tamayo y a negociar. Ese es tu plan, maestro. Tú eres el puto genio. Sí, muchachito. Soy un puto genio. Y tengo una maquinaria ahí abajo que lo va a demostrar. Quédate tranquilo. Y eso es lo único que te importa. Demostrar que tu maravilloso plan funciona. Sí, pero también salvarles la vida a ustedes. Y eso lo vamos a lograr sacándolo de acá.